Volvemos a Contrastes y ahora en compañía de Feijó Jiménez, quien es licenciado en computación, además integrante del colectivo Colibri, que lleva adelante el programa Software Libre, parte de la soberanía tecnológica que se adelanta a través del gobierno bolivariano. Yo quisiera, antes de iniciar, que ustedes hicieran las veces de que tienen enfrente, ¿verdad?, de sus televisores cuando escuchen hablando al licenciado, a ese aparato tecnológico, a ese equipo, porque muchas veces las madres atribuimos la responsabilidad de esta adicción a la tecnología de nuestros hijos, a esos aparatos. Y él tiene, bueno, un argumento muy válido, lo acaba de compartir conmigo y quisiera que lo hiciera en público. ¿Son responsables estos equipos tecnológicos, bien sean los videojuegos, las computadoras, el teléfono celular, de ese, de alguna manera, arraigo que tienen hoy en día los jóvenes y los niños hacia la tecnología? No, en la tecnología siempre ha existido. O sea, en la tecnología ha existido desde la época de la creación de los teléfonos, de los teléfonos caseros, en la televisión, o sea, siempre ha existido la tecnología. Entonces, el problema de adicción que han presentado no solamente los niños, sino muchas personas, no puede radicarse en el tema de la tecnología. Tú no puedes limitar a la tecnología por un problema de adicción, sino por lo contrario. Tienes que hacer una educación a la gente que está utilizando la tecnología para que esto no se convierta en un problema social. Tenemos una plantilla, vamos a mostrársela sobre qué tratan las adicciones a la tecnología. Recuerden ustedes, los teléfonos celulares y otras tecnologías fascinan al adolescente, lo que favorece su abuso. De igual forma, tenemos que el abuso de los celulares inteligentes puede afectar el rendimiento escolar. Adicional a esto, el abuso puede aislar socialmente al adolescente y provocar conflictos familiares. De igual forma, este tipo de tecnología es una puerta abierta a peligros desconocidos. Y los problemas emocionales y de conducta favorecen el abuso. Asimismo, el abuso de las tecnologías puede reducir la realización de otras actividades y favorecer el sedentarismo. Acá, bueno, hay uno de los ítems que nos llama mucho la atención y es que ciertamente cuando el adolescente, el niño, está haciendo uso de la tecnología, bien sea, como ya lo decíamos antes, a través del celular, del videojuego, de cualquier aparato, simplemente se aíslan. Se crean un submundo allí. Y entonces, bueno, realmente la relación familiar, la relación inclusive con sus estudios, por completo se pone, se separa, se aísla. Entonces, quisiera conocer qué herramienta nos brinda a su vez la tecnología para acercarnos y jugar, hacer una suerte de acercamiento más bien de los familiares con el recurso para que el niño no lo vea como una barra, ¿no?, de separación. O sea, el problema, yo insisto que el problema no existe en la tecnología, ni la solución tampoco está en la tecnología. La solución está en nuestros hogares. Uno de los problemas que se han presentado es que los niños se han apoderado de la tecnología y muchas personas piensan de que la tecnología está hecha para ellos. Muchas veces decimos, no, que los niños son de la época de la tecnología. Y eso es falso porque la mayoría de las tecnologías nuevas que hoy en día nos consumen casi todo el día, a las personas, sobre todo, que tienen esa adicción, no tienen ni siquiera cinco años de haberse creado. Los teléfonos celulares, los de smartphone, que son unos teléfonos inteligentes, no deben tener más de cinco, de siete años, diez años de haberse creado. Por lo tanto, es falso de que la tecnología está hecha para los niños. Uno de los problemas es que los adultos muchas veces le tememos, le tenemos miedo a la utilización de la tecnología y creemos que vamos a dañar algo o vamos a tener un problema si los utilizamos. En cambio, el niño no, el niño no presenta ningún tipo de temor. El niño utiliza la tecnología y si en el momento que se le presenta un problema, dice, bueno, mi papá o mi mamá, aunque no sepa nada de tecnología, me va a solucionar mi problema. Entonces, el llamado sería más bien a los adultos a que utilicen la tecnología, que se involucren en el uso de la tecnología. Porque muchas veces, esta tecnología está utilizada por los niños pensando, bueno, mi papá, mi mamá no van a entrar en este mundo de tecnología, entonces yo voy a hacer aquí un mundo virtual, un mundo aparte. Eso que, por supuesto, causa una separación entre los padres y los hijos porque ellos se presentan patologías como las que te estabas hablando, de que los niños se cierran en los cuartos, de que no participan en acciones deportivas, dejan el libro. ¿Por qué? Porque los padres no quieren involucrarse en lo que está haciendo el niño porque ese es el mundo de la tecnología y eso no debe ser así. Los padres tenemos que involucrarnos en el uso de la tecnología. Acaba de tocar con un mito, ¿no?, bien presente en nuestra sociedad y es que los niños pertenecen a la era tecnológica de muchos padres. Incurren en el hecho de comprarles ciertos aparatos a los niños que quizás para ellos no son necesarios y traen allí, bueno, una serie de herramientas que ellos ni siquiera saben utilizar. Pero, además, les abre todo un mundo para quizás navegar y conocer cosas que a su edad ellos no tienen por qué descubrir. Quisiera que nos hablara en torno a esa recomendación que le hace en torno a la compra de ciertos equipos. Mira, en enero, ahorita en enero, yo tengo un hijo de 15 años, ahorita en enero una de las cosas que me impresionó fue que cuando él llegó al salón de clases, el tema de conversación fue cuál fue el último teléfono que te compraste. Yo vendí mi teléfono en 8 mil porque me compré el nuevo en 12 mil. Este teléfono hace o no hace tales cosas y la mayoría de esas funciones no las utilizan los niños. Los niños utilizan el 95% del uso de la tecnología, lo hacen en el chat o en las redes sociales. No tienen realmente ningún valor fundamental de educación cultural o familiar para la utilización de estas nuevas tecnologías. Muchas veces, vuelvo a repetir, los padres como tememos a conocer el uso de la nueva tecnología, se lo compran sin, bueno, él quiere ese nuevo teléfono porque tiene una cámara fotográfica, porque tiene, ahora se puede comunicar por tecnologías nuevas. Y el problema está en que los padres le están dando una herramienta a los niños que muchas veces ni ellos mismos saben controlar. La utilización del messenger, de lo que aman, del twitter, de todas estas redes sociales, lo que causan son más bien problemas hacia ellos, porque muchas veces dan información que no deben de dar, visitan páginas de adultos que no deberían visitar, o simplemente caen en, han caído en estafa y en problemas familiares, y es todo porque radica en que el padre no se involucra directamente con los niños, en qué están haciendo los niños. O sea, los padres tienen que involucrarse, conversar con ellos. La utilización de la nueva tecnología no puede utilizarse ni como un regalo o ni tampoco como un castigo, porque eso presenta problemas, lo que es psicológico al niño, pensando de que está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal, o voy a utilizar esta herramienta para confrontar a mi padre o para agradecerle por los beneficios que me está dando, por haberme regalado un teléfono y todo esto. Los padres tienen que involucrarse mucho con los niños, porque eso es un problema que es de todos. Sin embargo, fíjese que es sorprendente. En varios países, por ejemplo en España, ya se han hecho campañas en contra de la ludopatía infantil. Recuerden que esto es una patología que antes estaba presente únicamente en adultos y ahora se ha transferido a los niños, precisamente porque le compramos tecnología que ellos no deben utilizar, inclusive, como bien lo ha comentado el licenciado, simplemente dejamos los niños al descuido, dejamos a los niños al servicio de una guardería tecnológica y nos olvidamos de que ellos están allí necesitando de la atención nuestra. Nosotros vamos a leer parte de lo que advierte la Organización Mundial de la Salud y es que precisamente esta organización estima que una de cada cuatro personas en el mundo sufren trastornos de conducta relacionados con las nuevas adicciones. En Estados Unidos, la doctora Kimberly John, de la Universidad de Pittsburgh, afirma que entre el 5% y el 10% de los cibernautas podría haber desarrollado una adicción de esta naturaleza. Recuerden ustedes, básicamente debemos darle una mejor utilización a la tecnología. No se trata de simplemente castigarlos, como bien lo comentaba aquel especialista, sino de orientar a nuestros pequeños de casa. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, al regreso con más. Con una página web, así que le dedico bastante tiempo. Pero bueno, obviamente uno no deja de hacer otras cosas o de disfrutar de otras cosas más cara a cara con la gente, no solo a través de una computadora o de un dispositivo tecnológico. La computadora la dedico todo el día, todo el tiempo, todo el día, todo el día, la mañana, la tarde, hasta las 12 de la noche. Yo soy mala en eso, te diré, porque a mi teléfono, bueno, en los momentos que los necesito de verdad, la computadora cuando estoy estudiando. Casualmente voy en busca de uno porque necesito enviar unos mensajes, y entonces en cuanto a la parte de la tecnología, tanto el celular como las computadoras y todo esto, bueno, son el beneficio y eso es lo que está ahorita en el mundo. ¿Realmente tengo un negocio actualmente y no tengo mucho tiempo para dedicarle tanto a la tecnología? Lo mínimo, porque eso no se hizo para estar sentado perennemente en una mesa ahí, mandando mensajes que no son productivos. Eso le dedico yo solamente cuando voy a hablar con los jefes, voy a hablar con mis hijas que están en Maracaibo, más nada. Bueno, también es válido recordar que atropellamos el lenguaje cuando utilizamos estos recursos, sobre todo a temprana edad. Ustedes ven como los niños y adolescentes tratan de resumir las palabras, las frases, y de alguna manera ellos, bueno, atropellan el castellano, no pueden luego armar, redactar cuando les toca en clase, y bueno, llegamos a un conflicto también de conocimiento a través del mal uso de las tecnologías. Pero acá en Venezuela se hace un grandioso esfuerzo a través del proyecto Canaima. Recuerdan ustedes que apenas ayer la ministra Hanson nos recordaba que hay dos millones de Canaimas ya en manos de nuestros niños en formación. En estas Canaimas hay un software libre que también apoya la red de colectivo Colibri, llevando adelante, bueno, una tarea de formación en las comunidades, y quisiera que el especialista que hoy nos acompaña nos hablara de esta hermosa tarea, porque la tecnología no solo es el ámbito negativo, también es el ámbito positivo, y la buena utilización de ella. Sí, el colectivo Colibri es un colectivo que está fundado desde el año 2006, a partir de, comenzamos con las discusiones sobre la ley, sobre la tecnología en Venezuela, estuvimos siempre reunidos con diferentes diputados, estuvimos haciendo reuniones para hacer un contenido adecuado a lo que era la ley de tecnología. A partir de allí, este colectivo se ha estado manejando en todo el país para dar charlas, ha creado, dentro del mismo colectivo existen cuatro programas de radio a nivel nacional, uno lo tiene, un grupo lo tiene en Alba Ciudad, otro está en el estado Barinas, otro lo tienen en Alzoategui, y hay otro que yo manejo, que yo produzco, que se llama Enredate, que está a nivel nacional. Entonces, en la parte comunicacional también, en el diario Ciudad Caracas, también tenemos una página, una columna sobre software libre, que la está escribiendo Luis Gino, y existen varias formas de difundir lo que es el conocimiento libre y la cultura libre, y además de eso, el hardware libre también. El colectivo se ha convertido en un colectivo tecnopolítico, que ha llevado a los medios de comunicación toda esta información que manejamos con respecto al software libre. Sin embargo, si usted se encuentra en cualquier parte del país, ¿a dónde puede comunicarse con este colectivo para hacer uso de ese taller de formación que ellos llevan adelante? Y no importa la edad a niños, a jóvenes y adultos. Vamos a hacer un paréntesis, estamos prevenidos con la información y vamos a darle el pase a prensa. Recuerden ustedes que estamos atentos a la información que está por transmitirse, difundirse desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Allá se encuentra nuestro compañero Eduardo Silver. Estamos esperando un pronunciamiento de la Sala Constitucional, una interpretación que van a dar al artículo 231 de la Carta Magna. Recuerden ustedes, ayer, según el criterio de la Asamblea Nacional, en mayoría el Parlamento decidió que será el presidente Hugo Chávez juramentado ante el Tribunal Supremo de Justicia, esté en pleno ejercicio de sus funciones. Y estaremos bien atentos de lo que se formule en la sede del máximo poder judicial. Seguimos conversando acá en contraste, sobre todo el tema del área de la tecnología, en compañía de Feijo Jiménez, quien es, además, un especialista en computación. Nos hablaba de que hay maneras de difundir la buena tecnología, el buen uso de ella. Y realmente, una de las coyunturas que tenemos los padres, sobre todo a la hora de manejarnos con el tema tecnológico, ya lo veíamos, un comentario de una ciudadana en la calle, no conozco de la tecnología, ¿cómo voy a orientar a mis hijos? Entonces, ellos, el colectivo Colibrí, puede llevar esa información a su comunidad. ¿Y cómo pueden, entonces, localizarlos a ustedes? Bueno, nosotros, en principio, tuvimos una reunión con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministro Jorge Reaza, donde ellos buscaron, crearon un puente de enlace entre las comunidades de software libre y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por medio de esa primera reunión, se comenzaron a hacer varias reuniones con el Ministerio, de tal forma de crear mecanismos para que, no solamente el Estado, sino también llevarle a las comunidades, a la calle, lo que es el tema del software libre y todo el tema con referente a lo que es la cultura y hardware libre también. Y luego de estas reuniones, nosotros comenzamos a efectuar diferentes eventos a nivel nacional. Sin embargo, durante todo el año se efectúan eventos nacionales e internacionales aquí en Venezuela, por ejemplo, como la Jornastec, que está creando el agente del colectivo teletrinfador, como el FliSol, que es un evento que se llama Festival Latinoamericano de Interrelación de Software Libre, que se efectúa en más de 300 ciudades de forma simultánea en el mes de abril. En Venezuela se efectúa entre 18 y 20 ciudades en el mismo día, durante todo el día, en todos los estados. También existen otros eventos, por lo menos la Fundación Solve, que es Software Libre Venezuela, que es la que conglomera a un grupo importante de colectivos en Venezuela para lo que es el software libre, va a efectuar el congreso este año en la ciudad de Nueva Esparte, en Nueva Esparte, en la ciudad de Margarita. De tal forma que nosotros hemos creado ese mecanismo de difusión a nivel nacional. Si las personas que quieren conocer Solve, está la página de Solve, que es Software Libre Venezuela, y también está la página de colibris.org.be, donde también pueden conseguir información con respecto a los eventos que se están efectuando en el país. O pídanle prestado una carenita al vecino y revisen un poco este programa para que puedan disfrutarlo, conocerlo, maniobrarlo. Gracias María Alejandra por el pase, seguimos en contraste, bien pendiente de lo que ocurre en la calle. Además, nosotros nos encontramos en compañía de Facebook Jiménez, nos venía hablando de esta crisis que vivimos muchos padres en torno a la adaptación a la tecnología de nuestros hijos. Recuerden que algunos se hacen adictos y otros, bueno, debemos orientarlos para que nos lleguen a esa etapa de la adicción. Pero él también nos comentaba que a través del colectivo Colibrí podemos localizarlos, hay páginas web para enterarnos de cómo podemos darle un buen uso a la tecnología. Podemos también acercarnos a través del colectivo a más información en cuanto a aquellos padres, a aquellos representantes, incluso jóvenes que muestran interés sobre la materia. Pero también el colectivo Colibrí lleva adelante una hermosa tarea y es estar próximos a las comunidades y a estas innovaciones tecnológicas. Ustedes tienen un manifiesto, coméntanos. Sí, bueno, necesito un manifiesto que agrupa a todos los colectivos de software libre, de cultura libre y de hardware libre a nivel nacional. Porque ellos apoyan lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. No solamente en Venezuela pasa esto, porque los colectivos de software libre, de hardware libre a nivel latinoamericano, en su mayoría también están apoyando el proceso revolucionario. ¿Por qué? Porque el presidente Chávez fue una punta de lanza con el decreto 3390, efectuado en el año 2004, con respecto a la utilización de software libre a nivel nacional. Entonces, él estaba viendo para el futuro lo que era la independencia tecnológica de nuestros pueblos y la participación de los colectivos más que con la empresa privada y el mercantilismo. Porque todos estos procesos que hemos visto hoy en día, de ese problema que tenemos con los niños, con respecto a la adicción, es un producto mercantilista. Todo lo que son las redes sociales y toda la utilización de estos teléfonos nuevos y las tabletas y todo lo demás es un proceso mercantilista en que está tratando de llevar a los niños a lo que es el consumo y no a la educación y la cultura. Y el presidente Chávez, desde hace muchísimos años atrás, ha enfocado eso hacia la independencia tecnológica. Por eso es que todos los colectivos crearon este documento y lo están publicando en todas las páginas web y en todas las revistas digitales, dándole apoyo y fuerza al presidente de la República para que regrese pronto y continuemos con esta independencia tecnológica en Venezuela. Y continúen elevándose, además recordando que por esta fecha se puso en órbita el satélite de Simón Bolívar, ya tenemos además el satélite Miranda y cuántos más. Televisión digital. Para Venezuela, la televisión digital, ciencia, tecnología, una potencia tecnológica para Venezuela. Le damos las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo nuevamente en contrastes y nosotros los vamos a dejar en compañía de Pablo y Silvia que nos tienen más de sus interpretaciones. Ahora como dueto.